Mi nombre es Jonathan Lorenzo y soy actualmente Project Manager en Sonedix y soy Project Manager de este proyecto Sonedix Los Frailes de 50 megas que está en Badajoz, a 10 kilómetros de Badajoz. Me gusta el mundo de las energías renovables por el factor diferenciador de hacer algo por la sociedad. Al final todo el mundo recicla, todo el mundo intenta aportar su granito de arena y yo pienso que lo hago en mi día a día en el trabajo, ya no solo en casa que también, sino en el trabajo creando un mundo más sostenible, haciendo energía limpia, energía verde y yo creo que ese al final en tu foro interno es muy reconfortante. En Sonedix al final yo creo que estamos un grupo de profesionales que tienen un montón de años de experiencia y diferente trayectoria y al final el expertise de cada uno hace que nos complementemos unos con otros. Entonces hay gente más especializada en alta, hay gente que ha hecho proyectos no solo en Europa, en todo el mundo, entonces las vivencias de uno con las vivencias incluso de mí mismo hacemos que nos compenetremos bastante bien porque cada proyecto es un mundo, cada proyecto tiene un montón de problemas y de características únicas de ese proyecto. Pues Sonedix yo creo que sí que es una empresa para hacer carrera, es verdad que ahora el mercado está muy caliente, hay mucho recruiter llamando a tus puertas, pero Sonedix tiene, uno de los objetivos de Sonedix o uno de los principales conceptos que es el largo plazo, ya no solo se aplica a los proyectos creo yo, sino a las personas y aquí sí que hay plan de carrera, plan de que tú tengas tu formación, tu evolución natural dentro de la empresa. En mi caso yo he cambiado ya de recientemente, bueno recientemente, he cambiado de puesto desde que entré, veo evolución al menos en mi caso y yo creo que es algo que Sonedix lo tiene muy interiorizado y que es algo que fomenta y de hecho te intenta apretar para que tú te formes y que puedas seguir tu evolución dentro de la empresa.